Hace unos años esto sería imposible. Menos de 35 euros por estos auriculares que tienen una cancelación de ruido bestial. De hecho, el mercado o se ha vuelto loco o Edifier está tirando la casa por la ventana. Después de probar en este canal auriculares de más de 1000 euros, estos, que cuestan poco más de 30 euros, me están volando la cabeza. Y esto Zococity lo sabe. Ya sabéis, Zococity, empresa española especializada en el mejor audio con los mejores precios y como estamos en fechas navideñas, además, Zococity ha decidido que dos de vosotros o vosotras os llevéis estos auriculares a vuestra casa por la cara. Y es que por fin, ahora sí, va a haber sorteo. Y es que para participar en el sorteo navideño de dos auriculares como estos, con cancelación de ruido activo, es muy fácil. Este sorteo se inicia hoy, 18 de diciembre de 2023, y finaliza el 29 de diciembre a las 12 del mediodía. ¿El ganador dónde se anunciará? Pues habrán dos ganadores, se anunciarán el viernes 22 y otro el viernes 29. Será a nivel nacional. Y para enteraros de quién ha ganado, debéis de seguir la cuenta de Zococity. Y es que como ya estáis viendo, os metéis a Instagram y seguís la cuenta de Zococity. También os la dejaré más abajo en la descripción del vídeo, para que podáis acceder a ella de forma fácil. Y simplemente lo que tenéis que hacer es ser seguidores de la cuenta de Zococity, ser seguidores también de este canal, si es que aún no lo sois, y dejar un comentario en el post de Instagram de Zococity que dedicaré a este sorteo. Todavía no está metido, pero en cuanto lo cuelguen, lo podréis ver fácilmente en su Instagram y podréis participar en él. Y de hecho, yo os lo voy a dejar también más abajo en la descripción del vídeo. Simplemente, en ese post del sorteo, tenéis que dejar un comentario, como ya estáis viendo, etiquetando a un amigo o amiga. Y de esa forma, ya entraréis en el sorteo. Recapitulando, ser seguidor de este canal de YouTube, ser seguidor de la cuenta de Instagram de Zococity, y dejar un comentario etiquetando a un amigo o amiga, en el post de Instagram de Zococity dedicado a este sorteo. Así que mucha suerte a todos los participantes, y ahora sí, vamos con estos auriculares, porque no sé cuándo estarás viendo este vídeo. Quizás haya pasado el plazo de participación, quizás ya haya pasado la Navidad, pero es que, ganes o no ganes el premio, estos auriculares seguirán siendo una absoluta locura por el precio tan sumamente bajo que tienen. Y es que, como ya estáis viendo en el desempaquetado, incluyen papeles, manuales, etcétera, en español, y también un cable de USB-A a USB-C para poder cargarlo. Y ahora sí, vayamos con estos Edifier WH700NB. En este caso son los negros, pero hay cuatro colores en total, podéis elegir. Y lo primero que llama la atención es que no pesan demasiado, teniendo en cuenta que tienen hasta 68 horas de reproducción continua, y unas 45 horas cuando la cancelación de ruido activo está activo, la verdad es que es bastante ligero, y a la cabeza la verdad es que se siente bastante bien. Luego os hablaré de las almohadillas, porque también tienen mucho que ver en la comodidad que aportan estos auriculares, que insisto, me sorprende que cuesten tan poco dinero. Están construidos en un plástico mate que se siente bastante robusto, no deja huellas. Algo que me gusta son las articulaciones, no emiten ningún ruido, eso sí, la señalización de cuál es la derecha y cuál es la izquierda, como veis es bastante pequeña. Para poder estirarlos y adaptarlos al tamaño de cada cabeza, la verdad es que el engranaje se siente un poco duro, pero supongo que al principio esto es normal. Y prácticamente esos dos serían los puntos negativos más evidentes que encuentro, y eso ya es mucho teniendo en cuenta, insisto, el precio. Y ahora vayamos con las almohadillas. Yo utilizo gafas de normal y no me han molestado lo más mínimo. Si bien es cierto que ahora es invierno, por lo menos en esta parte del mundo, la verdad es que se sienten muy bien las almohadillas, eso sí, me gustaría probarlas en verano para ver qué tal funcionan. Como veis estos pads, aparte de la espuma, parece como que se inflan de aire y luego tienen un efecto muy retardador a la hora de recomponerse. Esto hace que se adapte perfectamente al contorno de cualquier cabeza, de cualquier oreja, y la verdad es que al menos en mi caso, al fin y al cabo cada cabeza es un mundo, pero en mi caso personal, la comodidad ha sido de 10. Algo que me gusta mucho también es la botonera botonera, que no es táctil, sino analógica, y eso se agradece, los botones están muy bien hechos. Ahí tendría un LED RGB para conectar el Bluetooth, USB tipo C y uno de los micrófonos. Como veis, el relieve de las teclas está muy marcado, y eso hace que sea muy fácil con la yema de los dedos encontrar el botón y no equivocarte. Lo prefiero, y ya lo he dicho en vídeos anteriores en este canal, que lo prefiero por delante de los botones táctiles que siempre suele haber toques fantasma. En definitiva, un diseño que me ha gustado mucho, muy cómodo, muy flexible, articulaciones sin ningún tipo de ruido, y sobre todo las almohadillas son muy cómodas, al menos de momento en invierno. Y ahora sí, vamos a encenderlo. Tiene Bluetooth 5.3, cuando parpadea el LED en dos colores, significa que puedes conectarlo a Bluetooth. A la hora de conectarlo con cualquier dispositivo, ningún problema, en este sentido con mi iPhone, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de problema. Y a la hora de probar los botones, por ejemplo, para subir o bajar volumen, si mantienes apretado, el de subir volumen pasa la canción hacia adelante, si mantienes apretado el de bajar volumen pasa la canción hacia atrás. Y aparte de eso, tiene una aplicación descargable, tanto para Android como para iOS, donde puedes poner el modo juego, o donde puedes cambiar o ecualizar de formas distintas los auriculares. Por lo tanto, no solo para escuchar música, sino, por ejemplo, para jugar. Tiene juego de baja latencia. Eso sí, en ninguna web he podido encontrar si tiene certificado el códec aptx, por ejemplo, de música inalámbrica. Por lo tanto, en este apartado de códex de audio lo pongo en duda. Aún así, luego os hablaré del sonido, porque tiene tela. Oye, ¿y qué tal es la cancelación de ruido activa? Pues tiene tres modos. Cancelación de ruido off, modo ambiente o cancelación de ruido activo. Y la verdad es que, sobre todo, a partir del 40% del volumen, al menos probado desde el iPhone, la cancelación de ruido es sublime, insisto, teniendo en cuenta que son unos auriculares que cuestan menos de 40 euros. Por lo tanto, por ejemplo, para hacer viajes, para volar en avión, o ir en tren, en metro, etc., van a hacerlo perfectamente bien. Y me gusta, además, como os comentaba, que tenga el botón analógico. Es decir, que se encuentra fácilmente y enseguida, con una sola pulsación al botón de Bluetooth, puedes cambiar entre los tres modos. Y, evidentemente, no solo lo he probado con el iPhone, sino también con reproductores de audio dedicados, como este Hi-Bi, que ya analicé también en este canal. Y la verdad es que, sin ningún tipo de problema también. Como veis, se enlaza perfectamente, muy rápido. Es lo que tiene el Bluetooth 5.3, supongo. Por cierto, tiene Bluetooth dual, es decir, lo puedes conectar a dos dispositivos. Son drivers dinámicos de 40 milímetros. Y la batería, que ya os comenté anteriormente, que dura casi 70 horas si desactivas la cancelación de ruido activa, y algo más de 40 horas si está activada. Debo de mencionar también algo interesante, y es que con 10 minutos de carga, da para 8 horas de reproducción de música continua. Por lo tanto, no está nada mal. Y, por cierto, tiene un algoritmo también de inteligencia artificial, a la hora, por ejemplo, de llamar o recibir llamadas, es decir, de manos libres, que hace que las voces se escuchen todavía más claras. En cuanto al sonido en sí, voy a ser muy breve, y es que, si te gustan los graves, te va a gustar este Edifier. La verdad es que tiene una pegada muy profunda, bajan bastante los graves, tiene bastante musicalidad, es bastante divertido, unos auriculares todoterreno, donde el protagonismo, insisto, lo ganan los bajos, luego los medios, que a pesar de que están bastante adelantados, el protagonismo a veces se los roba a los graves, y en cuanto a los agudos, bueno, aquí sí se notan esos 40 euros. A pesar de ello, el sonido me sigue pareciendo de fábula, teniendo en cuenta el precio, y teniendo en cuenta que son auriculares de cancelación de ruido activo. Y ahora sí, vayamos a lo más importante, ¿cuánto cuestan estos Edifier W-H700NB? Pues como ya estáis viendo, por tiempo limitado, costaban 49,99, y ahora cuestan 32,49 en ZocoCity. Como veis, a día de hoy, faltan 18 días para que termine la oferta. Por 32,49, estos auriculares me parecen una absoluta locura. Benditas sean las ofertas de ZocoCity, que cumplen 10 años, que están de aniversario. Ya veis que estos auriculares los tienen en 4 colores, ahora en Navidades tienen ofertas impresionantes, y como ya os adelanté al principio, estos auriculares van a ser sorteados, es decir, uno de vosotros o una de vosotras se va a llevar dos de estos auriculares. Las bases para participar, os las dejo también más abajo en la descripción del vídeo. Ya sabes, tienes que ser seguidor de este canal de YouTube, seguidor de la cuenta de Instagram de ZocoCity, y comentar el post del sorteo de ZocoCity, poniendo en el comentario a un amigo o amiga. Y bueno, ¿cuál es mi conclusión final? Pues que son unos auriculares absolutamente redondos por debajo de 40 euros. De hecho, creo que es de esos regalos perfectos que no te gastas demasiado dinero, pero sabes que vas a acertar sí o sí. Es un sonido muy todoterreno, con énfasis en los graves como os comentaba, y una cancelación de ruido muy top, sobre todo a partir del 40% de volumen. Dicho esto, si estás pensando en regalar unos auriculares como estos, mucho ojo a estos Edifier W700NB. Y dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si es que todavía no lo has hecho, y déjame un like para que puedas seguir haciendo sorteos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta pronto, y sobre todo, mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!